All right, señoras y señores, vamos a continuar entonces. ¡Fábulos! El episodio de Pidiéndole a Tico Man que cuente del 1 al 10 de forma seductora, porque es el... ¡Uy! ¡Mentelo! ¡Diez! ¡Adiós! ¡Diez artistas que dibujan masita! ¡Eso! ¡Exacto! ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! Bueno, pues sí, en honor al tema, quise diez artistas de cómics, porque si me meto a manga, si me meto a... Sí, sí, creo que sí voy a poder sacar este... No acabamos. Entonces, son diez artistas de cómics americanos que dibujan macetas, pero bien macetas. El número uno, Adam Hughes. ¿Qué es la foto? La foto de Adam Hughes. Todo sexy. Todo sexy el Adam Hughes. No, pues sí. Entonces... ¿Quién es la cuatro? Súper chica, creo que es. La cuatro creo que es súper chica. Power Girl, mujer maravilla. Sí, la mujer maravilla. La no, súper chica es la otra. Sí, la otra es la otra. Canario Negro. Ah, Canario Negro. Ah, muy bien. Es que el Fishnet no la reconozco. Y la de abajo que está sentada... Creo que es Huntress. Podría ser Huntress. Poison Ivy. Y la Harlequid. Harle... Wow. Pues sí, entonces él tiene... Tiene buen... Sí. Tiene buen trazo. Es un estilo bien limpio. Entiendes? O sea, que no es como que... Le hace demasiado detalle, pero... Pero eso son bien... Y fíjate que la dibujan en diferentes facciones. Ajá, facciones. Además del pelo, que obviamente la hace verse diferente. Y el tipo de cuerpo. Mira, súper chica contra Power Girl. Se distingue, pues. Sí, sí tiene ciertas cosas. Ajá, ciertos atributos. Ajá. Entonces, sí, eh... ¡Ay, qué lástima que se nos ha acabado el tiempo! Porque queremos... Número dos, Frank Shaw. ¡Ah, Frank Shaw! ¡Ah, la Shawn, la Shawn! Este es lo que tiene... Y la pose de la Shawn y la otra. Y me llega la costura en los pantalones de la... De la ducha que está ahí. Lo que sí... O sea, la hace bien voluptuosa. Pero la cosa es que la hace bien voluptuosa a todas. Entonces, este sí tiene ese problema de que las facciones y el cuerpo son bien similares. Lo que yo he visto de... Por ejemplo, este de la Zaylock que está ahí con la Ruggi. El dibujo está bien chivo. El colorista como que no le puso mucho amor. Aunque este creo que es arte de él, del sitio. No es así que salió así en cómico. Por eso. Quizás él mismo lo coloreó y no hace bueno para colorear. Lo malo de este tipo es que se ha hecho un poco troll de internet. Así que... Ay, que la censura. Y que los... Pc y no sé quién. Para eso nos dice que ya dio bastante dibujo. Solo de su habla. Que lo entiendo. Pues, a par de veces, pero ya se clavó. Número tres. Art Adams. Las caritas que le hacía esto. Art Adams. Este las hace... Es que este las hace cute. O sea... Pero demasiado. O sea... Mira, Power Girl le hace un gran cuerpazo, pero siempre la carita es cute. Y los labios son iguales. El labio es igualito. No me había dado cuenta de ese detalle. Todos los labios así, todos hinchados. Sí, no se ven naturales. Y no es lo único que les dibuja igualito. Yo me di cuenta. Otro detallito. Va, la de arriba aquí. La de arriba en la esquina. A ver si la reconoce. La Corian, la Corian, la Corian. Sí. Pero... Starfire. Pero no se reconoce tan fácilmente como otras... Es que porque lo característico de ahí es el color del pelo, el color de la piel. Que ahí no es que esté en blanco y negro. Entonces, no se vea. Está cabal. Pero tal vez a colores sí sería más. Pero hay otros artistas de que hacen que... Ah, está bien. Sí, también que le cambió el diseño del collar. El collar. Y también muchos la hacen sin pupilas. Los ojos. Sí, sí, sí. Es cierto. Sí, la hizo pupila. Tal vez la hacen ojos verdes, pero verde, verde. Verde, todo. Pero sí, las dibujan muy bien. Este último... ¿Cómo se llamaba el último...? Cuando hablamos de Art Towns, que hizo su propia serie, que la dibujó... Que era una aventurera tipo Buck Riders, pero chica. Sí, no me acuerdo. Estaba guau. Bueno. Número cuatro. Stanley Lau. ¡Ey! ¿Han donado ahí? ¡Ey! Gracias a Pepe. A Pepe Crypto por los 20 pesos. ¡Ey! Gracias. Bueno, Stanley Lau, conocido como Art Germ en DeviantArt. Ahí empezó. Hacía ilustraciones de personajes de manga, de cómics y todo. Y usualmente a las chicas la hacía con un estilo buenísimo. El coloreado, todo lo hace buenísimo. Y también si ves el cuerpo, toda la facción. No, mira, la mujer maravilla. Está increíble. La verdad es perra. La cami, las... Los apps. Ajá, los apps. La onda es que este después ya pasó a cómic, pero más que nada en portadas. Este se ha quedado más en portadas. No sé de ningún libro que haya hecho él todo el libro. Uy, averigüemos. Sí. Creo que yo hubiera sabido. Pero sí ha hecho... ¿Cómo se llama la primera? Jackpot. ¿Cómo es la...? Sí, Jackpot. No, 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 no. ¿Cómo se llama? La nueva novia de... La nueva novia de... Sí, la Harley Quinn 2.0. Harley Quinn versión china. No, no era Jackpot. No me acuerdo. No, Jackpot era la Mary Jane. Ah, ya. Esa es su nueva identidad de superhéroe. De ahí, de ver, número cinco, Ed Benes. ¿Qué? Ahí está. Este es como heredero de Jim Lee en el tipo de dibujo que hace. No, 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 no estoy muy contento con la primera imagen. La Mujer Maravilla tiene cara de hombre. La segunda, sí. Ah, tiene cara. Sí, entonces Cabal tiene eso. Sí, porque Ed Benes, mi respeto también. Tiene muy buen arte. Lo pusieron en Gen 13 un tiempo. Te va súper bien. Lo pusieron en Liga de la Justicia. De ahí creo que sacó todas esas chicas que están ahí de la DC. También en Birds of Prey también la tenían. Y se hizo Benes de Jorn. Creo que se dedicó a marketing y a diseño de esos, pero ya dejó cómics. De aquí a unos años no se ha oído. Ya voy a buscarlo ahorita. Punchline se llamaba, por cierto, la del Joker. Que se trataron de hacerla que pegara. Así como que le dieron miniseries y todo. Y la maravilla. Y a mí me hizo todo. No fue orgánico como en la Harley Quinn. Que eso sí fue por poquitos. De ahí, no sé ni cómo se pronuncia. Ahí me van a disculpar. El número 6, Chapan Chevic. ¿Ah, Chapan Chevic? Chapan Chevic. Chido, chido. Fíjate que empezó haciendo sus web cómics. Ponía ilustraciones de The Antarty y todo. Algunos con parodias de cómics, de series. Pero siempre dibujos así de este estilo. Muy buenos. Muy bonitos. Y ya después empezó a dibujar para compañeros de cómics. Dibujó una serie de Harley Quinn. Creo que para el Black Label de la DC. Y después sacó una serie ya propia de él. Y un arte bastante. Mira, ese coloreado digital a mí no me... No, a mí ese estilo no me gusta. De acuerdo con... Creo que también es el color, el coloreado el que no le ayuda. Tiene un estilo bien propio. Es como que... It's his own thing. Sí. O sea, yo lo intento hacer y ni por cerca me acercaría a eso. Pero es como más alargado. El detalle de las hojas de Poison Eye. No, es que el de ese lado está muy bueno. El otro es el que... No, no, es que ahí está una ilustración que tal vez hizo en 10 minutos. ¿Sabes qué? Lo que siento es que le tira bastante al estilo de Milo Manara. Que es como mujeres un poco más slender, más elegantes. Bueno, que Milo Manara sí las estira con ese volado de tortura que tenía antes. Deja ver, deja ver. El número 7, Terry Dodson. Este es otro que hace unos trazos bien limpios y que también hace bien curvilines a todas las chicas. Y con la esposa trabaja. Ah, sí, la esposa lentinta. Lentinta, sí. Ella es la que le dijo, no, a esa silo ponerle el calzón más grande. A esa silo ponerle esa chicha más grande, más arriba que la otra. Y no por perspectiva. Porque el calzón no hace como me le ha puesto la silo. Sí, creo que también le movió la línea del... No, no, no. Tápame la más. De la tanga. Nada que la usa de referencia fotográfica la esposa. ¡Wow! Pero para una huevendita que ponen en el fondo. Pues sí. ¿Cómo se llama este? Terry Dodson. Ah, Terry Dodson. Que hace equipo con la esposa. Este es el que dibujó la miniserie esta de la Black Cat, ¿te acuerdas? Que tardó como mil años en sacar la... ¿Qué dice? Y de ahí no sé qué más ha sacado en series continuas. Yo creo que ya también igual se quedó así por ilustración portada y cosas. Sí, tenés razón. Ha hecho más portada recientemente. De ahí, número ocho. J. Scott Campbell. Depende de la época de J. Scott Campbell. Sí, eso iba a decir. Porque, cabal, en la ilustración de la derecha está época de Danger Girl. Donde las hacía más rellenitas, más curvilíneas. Siempre con la cinturita como que... Un cachito más realista. Espera, sí un poquito más. Yo siento que cuando comenzó, era exagerado, era horrible. Y después fue mejorando un poco. Fue refinando el estilo. Y después, ¿quién más le dibujó? Ahora, si ves las observaciones de él, tiende a serla bien alargada. O sea, como la hacía al principio. No, se le pasa la mano. Es que las cinturas hoy son micro. Y las piernas son así como... Pero esa ponerle la de Danger Girl, esta está bien. O sea, se ven caricaturescas, pero no desproporcionadas que te molestan. Esos pies están horribles de la chavita que está parada ahí con el... Ah, sí, eso sí. Pero estoy entiendo las nalgas de la de ahí. Vamos a ver el número 9, Jim Lee. Que este, en su época, era la revolución que hizo cuando empezó a sacar así sus chicas. Ese es el calzón de la Sino. No, si hay magneto, no está por la fuerza de la patada, sino que por la impresión que le causó. ¡Oh, éxtasis! Eso es de odores, éxtasis. Eso sí, que también él tendía a ser el mismo cuerpo a todos. Pero fíjate que él le dibujaba... Tal vez en ese, por colorista, no sé, no se aprecia. Pero él le dibujaba, tanto a la Psylocke como a la Rogue, una cara tan característica que las reconocías, se veían súper lindas. Y que allá después, cuando veías que otro dibujante agarraba esos personajes, vos decías... ¿Trataba de hacerlo? No, yo quiero que regrese el otro. Pero sí, este es mi respeto. Por ese cómic del primero, este... Especialidad cómic. Que esa era la primera imagen, era la Psylocke. Sí, el de plano de frente, la carita. Y el número 10, Mila Manara. Que él es más artista europeo, pero... Es más europeo. ¡No, hombre! ¡Es europeo! Es europeo. O sea, yo digo, su carrera se ha desarrollado más allá. Ah, sí, sí, estas son las X-Men. Sí, sí, son las X-Women. X-Women. Que en Google puse Mila Manara Women y ¡pum! Lo primero que salió. Entonces, sí, pero... O sea, creo que no era necesario que pusiera Women. Pero lo han llamado a hacer tanto portadas como esta miniserie que hizo con Chris Claremont. Y si ves ahí, tenemos que sobrevivir en la jungla. Agarrámonos de este bejúco así, pero... Y no sé qué tiene que ver, pero lo va chupando. La lengua, yo la veo después. Y la Storm agarrando a la Shadowcat, creo que es... Y en voces como que si es de Bollywood, ¿verdad? Que todo toma, es un wallpaper. Entonces, en parte por eso... Yo creo que causó shock cuando llegó al mercado americano. Que en parte lo han criticado por algunas poses y ilustraciones que hace. Sí, es que... Algunas. ¡Hola! Pero, ¿sabes? Si vas a contratar a Mila Manara, eso te va a dibujar. Exactamente, exacto. Ya ves, el Body of Work que hizo Mila Manara antes de esto es como que... No se quejen tampoco. O sea, no lo vas a contratar y miren, quiero que me dibuje a Mickey Mouse. Quiero que las haga feas a todos. Oh, my gosh. Margarita, come on. Thank you so much.